Gracias Jorge, vamos a hablar de este caso que tiene que ver con la historia de Marita Verón, esta chica de Tucumán que desapareció allá por el año 2002, incluso hubo un juicio de donde se sacaron algunos datos muy importantes que, bueno, están llevando adelante un proceso en una localidad cercana a Altagracia. Tiene que ver con un dato que se sacó de ese juicio, que decíamos que supuestamente Marita Verón habría tenido un hijo en cautiverio y una de las personas cercanas a ella lo habría entregado a esta mujer adoptiva que hoy ha presentado, o en el día de ayer ha presentado una apelación para que finalmente no se concrete lo que sí se va a hacer, un análisis de ADN a un chico de 14 años que supuestamente sería el hijo de Marita Verón nacido en cautiverio. En Villa del Prado, en Altagracia, y bueno, a raíz de eso es un pueblo chico y en la comuna de acá se enteraron de que mi ex marido, el papá de mis cuatro hijos, sería uno de los imputados y condenado a 22 años del caso María de los Ángeles Verón. La mujer insiste en que el chico que adoptó hace 14 años no es el hijo de Marita Verón como se rumorea por estas horas, y advierte que lo recibió de manos de una joven madre trabajadora sexual en ese momento en La Rioja. Sí, sí, la conocía. ¿Y por qué te lo ha entregado a vos? Porque ella tenía muchos niños y no los tenía con ella y no podía hacerse cargo de la criatura y bueno, yo era sola y podía cuidarlo. ¿Qué pasó? Que en un momento vos dijiste que era tu hijo biológico, después admitiste que había sido adoptado. Sí, primero porque para mí es mi hijo, siempre, siempre fue mi hijo y va a seguir siendo mi hijo, es mi bebé. Y bueno, el tema biológico mucho no lo entendí porque bueno, yo terminé la primaria hace dos años atrás, no estaba bien interesada, o sea, no sabía bien lo que es biológico, ¿no? Pero bueno, para mí es mi hijo, es mi hijo y bueno, no es hijo de María de los Ángeles Verón. Todo comenzó con una llamada anónima a la justicia y el aviso de una psicóloga de que un niño que vive en la zona de Altagracia junto a una mujer y otros chicos podría ser de Marita Verón. Ahora, la que dice ser la madre adoptiva del muchacho niega esa posibilidad. Mi hijo va a cumplir 15 años el 25 de agosto y es imposible porque María de los Ángeles Verón tiene 12 años desaparecida y mi hijo tiene 15 años, 25. ¿La mamá tuvo algún vínculo? ¿La conoce a Marita? ¿Vos la conociste a Marita? No, no, yo no conocía a María de los Ángeles Verón, sí la conocí por foto y sí porque he visto las noticias y estuve interiorizada mucho tiempo sobre el juicio, pero no, no, la verdad que no la conozco y la mamá biológica de mi hijo tampoco la conoce, pero bueno. ¿Y esta chica qué se dedicaba, qué hacía la que te entrega el nene? No, ella trabajaba, es trabajadora sexual, creo que hasta el día de hoy también lo es. ¿Lo reclamó en algún momento el nene? Nunca lo reclamó, ella nunca lo reclamó, nunca, 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 nunca porque sabe que yo lo criaba con todo el sudor de mi frente y mi hijo iba a salir adelante conmigo. Mi hijo sabe que es hijo de corazón hace muchos años, no lo admite porque no le gusta, no le gusta hablar de eso. Él sabe quién es su madre biológica porque yo lo he hablado con él, nunca le interesó, le pregunté si quería conocerlo, conocer los hermanos, me dijo que no, ¿para qué? O sea, él no tiene, no muestra ningún tipo de interés, no quiere saber nada y bueno, es su decisión y yo no lo voy a obligar, obviamente. ¿Vos te pusiste de posición de la justicia junto con el nene? Desde un principio. Mi hijo viene sufriéndose mucho porque, o sea, desde antes de saberse todo esto, ya lo apuntaban por ser el hijo de ella y ahora, por ser el hijo de Gonzalo Gómez, ¿no? Y ahora que dicen que es el nieto de Susana Trimarco, o sea, mi hijo no está bien, necesito... ¿Qué pensás? ¿Por qué se arma todo este escándalo? Porque yo soy la ex.